¿Cuál es tu padecimiento? En contractura muscular del lado derecho, a un lado de la paleta, de muchísimos años. ¿Contractura muscular del lado de la paleta, derecho, zurda o diestra? Diestra. Diestra. ¿Estudios y acaban de salir? No, 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 no. Ah, bueno, sí, dímelo. Sí, cervicales de las 3 a las 7 con abultaciones, pero que no están presionando ningún nervio. Pero a mí ya se me engarrotan los dedos. Ajá. Y es un dolor pegado las 24 horas, los 365 días, ardor, dolor. En el seminario vimos uno así, ¿verdad? Como de paleta, como de hombro, ¿se acuerdan? Sí vimos uno y de hecho creo que se sentó hasta por ahí en esa misma silla. En serio, ¿eh? Esa es la silla del hombro. Sí, ¿verdad que sí? Sí, sí, exactamente. Bueno, ahí te va. Desde, fíjense bien, ¿desde cuándo? Silencio. ¿Desde cuándo? 25 años. Pues ya tienes mucho, ¿no? Dime, señálame con tu dedo dónde te duele. Aquí. Ah, perdón, ¿eh? ¿Aquí? Ahí es el punto. Y aquí empieza. Ahí empieza y se expande. Ok. ¿Ahorita con quién vives? Vamos a, este va a ser un poquitito tardadito, pero la vamos a encontrar. Porque hace 25 años. ¿Ahorita con quién vives? Con mi esposo, mis dos hijos. Ok. ¿Cuánto tienes de casada? ¿Me dijiste que eres diestra? Diestra. Entonces es tu marido, ¿eh? Va a ser tu marido. Pero ahorita vamos a... No vino, ¿verdad? No. Les platico. Siempre platico esta anécdota porque... En Tepic me pasó con una chava que empezó a hablarme de su papá. Y yo no sé que tu papá era un cabrón. Yo soy bien, como medio malabrado, malhablado. Me gusta ser así, soy neta y no, no... La verdad me preocupa mucho lo que puedan pensar. Luego se preocupan más de eso que de la palabra hambre, o niño en la calle, o cáncer. Son palabras... Y o gente, o niños con cáncer, por ejemplo, que nadie ayuda y nadie hace nada por ellos. Pero bueno. Finalmente, cuando terminé, le dije, oye, ¿puedes hablar con tu papá? Me dijo, sí, pues aquí está al lado mío. ¿Qué quieres que le diga? Y ya le había mentado la madre al papá y bueno. Así me pasó. Entonces, desde ahí cuido mucho eso. Entonces, no vino tu marido. No vino. Ok. Mira, se me hace que es un conflicto con él. Y te voy a anticipar, aunque lo vamos a encontrar. Tiene que ver con apoyo, carga, carga y tiene que ver con trabajo. Y ese es tu tema, el trabajo. Que se me hace... ¿Trabajas? El día de ayer ya terminé mi jubilación. Ok. Pero, ok. Trabajas. Un día tiene descansando y ya siente que no ha trabajado. Bueno. ¿Muy trabajadora? De siete de la mañana a seis, siete de la mañana. Muy trabajadora. Me voy ahí por el brazo, ¿eh? Que tiene que ver con trabajo y se le duerme. Se le duerme probablemente a mí me lleva dos cosas. Trabajo, pareja, abrazar. No hay más. No hay más. Ya estoy dando claro. Estoy en seminario aquí, muchachos. Bueno, muy bien. Pero también me lleva carga. ¿Cuántos años tienes, hermosa? 58. 58. ¿Le estamos de 25 que tienes con el dolor? No, no. ¿Cuántos tienes? Uno, dos, treinta y... Cuarenta, más o menos. No, no, no está más o menos bien. ¿Cuánto es? Ah, la cuenta es alta. Sí. Si tienes, ¿cuántos me dijiste? 58. ¿Le estamos? 41, 43. 43. Ok. Ya no tienes... Bueno, más bien, tienes ahorita 43. No, son menos. No, son menos. No, tengo 58, no, 38, 33. 33 años. Ya estabas casada. Sí. Ya no... Ya tienes 33 ahorita. Ubícate ahí. Tengo 33 años. ¿Dónde vives? Sí. ¿Dónde vives? Vivo por el sector libertad. Acuérdate, tienes 33. ¿Hijos? Dos. ¿Ya? ¿De qué edad tenían tus hijos ahí? Más o menos, ¿eh? Más o menos como de... 12 y... ¿Qué serán? 10 años. Ok. ¿Dónde estudiaban? Digo, ¿dónde? ¿En qué escuela? Lo que quiero es que empieces a recordar esa época. Estaban en la secundaria. Están. Están en la secundaria y en la primaria. En la primaria. Ok. ¿Trabajabas tú? Sí. ¿Dónde? Estaba trabajando en una escuela. En ese entonces... Ya no recuerdo. Por las tiendas. ¿Una escuela? Sí. Ok. Con eso... El lugar, la verdad, no tiene mucho que ver con tu dolor, ¿eh? Pero, bueno. ¿Tu marido trabaja? Sí. ¿Dónde? Digo, ¿en qué? En ese momento... Administrador, abogado... No, asesina como arquitecto. Arquitecto. Ok. ¿Problemas de lana? Sí. ¿Sí? Sí. Eh... Sí. Entonces me voy a trabajo, ¿eh? De él. ¿Sí? ¿Estabas tú apoyando? Siempre. Siempre ha sido así. Es que ese es tu tema. Yo te dije, es trabajo el tema, ¿eh? Aquí. Ok. Es trabajo. Por cierto, lo que aquí hablemos, aquí se queda, ¿eh? Como Las Vegas. Van a decir, allá va el cachetón que lo dejó a su novia y... O sea, yo... No me gustaría. Entonces, siempre que ese es tu tema, ¿eh? Bueno, ya lo tengo. Ya lo tengo. Bueno, nomás te tengo que hacer una pregunta. Eres... Ahí empezó todo, porque a lo mejor antes no habían tenido problemas tan fuertes, a lo mejor de la... ¿Puede hacerte sentido eso? Ahí se recrudeció. Estábamos construyendo la casa, entonces faltaba... Había el peso. Terminado. Sí, ok. Estrés para terminar. Ok, estrés. Muy bien. Te voy a hacer dos preguntas. Sientes... Va a ser esa, ¿eh? Te voy a preguntar la que creo que no es. ¿Tu marido es muy buena pareja, en todo te apoya, es así excelente? No. ¿Sí? ¿Sí es? Excelentísimo. Ok. Muy bien. Entonces, ¿tú te sientes mala pareja? Ahí está el tema. Bien. Vamos empezando por ahí. Fíjate bien. Ya di con el clavazo, ¿eh? Ya di con el clavo. Y por eso es la derecha. No, ya lo di. Tú te sientes que no eres lo suficiente buena pareja con él en términos de apoyo. Sí has apoyado, pero a lo mejor sientes que deberías de dar más. ¿Va por ahí? Sí. Ahí, ahí, matriarcado. ¿Quién de él o tú y yo? Yo. O sea, tú eres la autoridad. Tú eres la autoridad. Ok. Pero, ay, ay, mate, ¿cómo lo adornamos? Ay, yo soy la de los. Ah, pues, término mexicano. Hay de sombra, ¿eh? Ok. Bueno. Muy bien. Mira, el hombro siempre va a estar en términos de apoyo. Ya sea que tú te sientas que no das el suficientemente apoyo, que lo sientas aunque lo des. O sea, yo puedo dar y creer que no doy lo suficiente, que debería de dar más. O él te hace sentir que no le das el suficiente apoyo. No, tampoco. Ok. ¿Qué edad me dijiste que tenían tus hijos hace 25 años? Como 12 y 10. 12 y 10. 12 y 10. Ok. Pregunta. Dices que se te duerme el brazo. No te duerme, se te duerme. El brazo no, los tres dedos. Los dedos. Ah, no, y si se me entumen en la mañana, pero empiezo con el ejercicio y desaparece el entumen. Ok. Muy bien. Los de los dedos últimamente, ¿eh? A ver, te puedo hacer una pregunta. Tú lo apoyas, pero ¿sientes que no deberías de apoyarlo? Sí. ¿Sientes que no deberías? ¿Que él debería hacerse cargo? Deseo hacerlo, pero... Tienes que ser honesta, ¿eh? Sí, por eso estoy pensando si en realidad lo siento... Aquí no va el juicio. O estoy siguiendo un patrón de porque... No, no, de hecho me queda claro que viene tu mamá, pero ahorita vamos a irnos allá. O sea, yo lo que quiero es encontrarlo aquí ahorita contigo. Y allá, y allá, y allá. Sí, 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 sí. Fíjate bien. ¿Sientes que es de su responsabilidad de él y que tú no deberías sacar la casta? Sé honesta contigo. Sé honesta, porque ahí está tu sanación. Sí. Sí. Ok, y ahí viene todo el tema, ¿eh? ¿Sientes que él se echa compromisos y luego te los deja? ¿Para que lo ayudes? No. ¿No que te los deja solo? No, eso no. Que a ver, pues acabo, me apoya. Al contrario, no se echa nada de compromisos para evitar. Si le falta empuje, yo soy la que empujo. Ok. Ok. Ok, muy bien. Platícame de tu mamá trabajadora, ¿no? Mucho. ¿Cómo sé yo eso si no la conocí? No sé. ¿Por qué está tu tema? Tu papá, ella ayudaba a tu papá. Sí. Mucho. ¿Y tú la juzgaste? No. ¿Poquito? No, no recuerdo. ¿O a tu papá que debería hacerse cargo y le...? ¿Quién trabajaba más? Se me hace que tu mamá. Síguense, ¿eh? Eran diferentes sus trabajos. ¿Pero quién veías que se le... Más feeling? Mi papá lo disfrutaba y mi mamá era costurera. O sea, se partía la madre del lomo. ¿Me están oyendo? Y el lomo, ¿eh? Y el lomo. Costurera, o sea. Su mamá se partió la madre del lomo y a ella le duele, ¿eh? ¿Creen que es casualidad eso? No. Vamos a verlo ahorita. Y voy. Parece que no voy bien, pero voy perfecto. Ella es la que como que no quiere. Vamos a caer. Entonces, tú juzgaste esa situación. En algún momento, tienes que ser bien honesta, ¿eh? Sí. Te sentaste y dijiste, pobre de mi madre. Cuando haces un juicio, cuando juzgas, no necesariamente tienes que decir, eres mala y... No, no, no. También, desde el momento que dices, esto está bien, estás haciendo un juicio. Esto está mal, estás haciendo un juicio. Entonces, yo le dije a ella, tú juzgaste esa situación. Se queda así como que, no, yo a mi madre nunca la he juzgado. Claro que la juzgó. Si no, no estaría en ese tema ahora. Ahorita lo vamos a ver. ¿Juzgaste esa situación de decir, mi madre no debería de trabajar tanto? Quizá no llegue a... Claro que sí, muchas veces. ¿Sí? Ahora que dejaste en estos días de chambear, ¿no te bajó un poquito el dolor? ¿Cuánto tienes que...? Al contrario. Te subió. Muchísimo. Un 50%, sí. Ok, entonces al revés. Muy bien. ¿Sabes qué tiene que ver con trabajo? Dejas de chambear y te sube. Peor, sí. Pero vamos a ver qué interpretó tu inconsciente, porque te sube. ¿Sí? Vamos a ver, pero fíjate cómo es un tema de chamba, de apoyo, porque el hombro siempre es el del apoyo. ¿Me explico? Te doy mi apoyo. Cuando das el pésame, te apoyo, cuenta con mi apoyo, de verdad, ¿no? Es como simbólicamente es el apoyo. Y el brazo, estos dedos tienen más que ver con desilusión, ¿eh? Sí, como... Bueno, tiene su simbolismo cada dedo. Vamos a ver, te lo voy a decir. Parece que me estoy adelantando, pero después todo va a hacer sentido, ¿eh? Este te duele, ¿verdad? Se me engarrota. Sí, este es el sexual. Bien engarrotado. Oye. Oye, voy a ser bien grosero. Como se le ponga a tu marido a nosotros, no, no, no. Ya lo sé que... No, hombre, qué presumida, ¿verdad? Está bien engarrotado. Ya sé que lo dices, por lo contrario, la begona. Qué presumida, órale. Bueno. Muy bien. Sexual. El del compromiso. Por eso te digo que aquí falta apoyo, compromiso. ¿Sí? Y ese es el de la desilusión. A los 25, ¿ya tenías esto? ¿Esto se ha ido? Hace poquito. Ok. A un año. Bueno, busca qué te desilusionó de un familiar, ¿eh? Este. ¿Ya lo tienes? Perfecto, ya. Ya lo tienes, ¿verdad? De él. Y es de él mismo. Sí, puede ser también alguien. Es tus hijos. Puede ser una pareja de tu hijo, algo que te lo desilusionó. Pero me vino a la mente. Ok, ya. Quiere decir que también el insight que se caiga aquí en... Sí, es que tú traes a tu brazo a tu pareja, ¿eh? Ajá. Tú traes en tu brazo a tu pareja porque creo que te casaste con tu padre. Creo. Y tú estás jugando el rol de tu madre, pero no quieres ser tu madre. ¿Qué? Es correcto. Estás en incongruencia y estás haciéndolo. Correcto. ¿Para qué te sirve un dolor de brazo que se te entuma? ¿Para dos cosas nada más? ¿Para no trabajar? No, porque cuesta trabajo mover. O para no abrazar. Nada más. Inconsciente, ¿eh? Es como la solución que encontró. No lo muevo, no así no trabajo. Hijo, ¿has pensado que tú no deberías de ayudar tanto a tu marido? Estoy buscando, estoy buscando. Sí, sí, sí. Si lo has pensado. Alguna vez. Sí. A ver, para ver qué pasa. ¿Se fijan qué es su tema de ella? Ya le traigo. Ahí está, ahí está, es su tema. Ese es su tema de ella, es donde está haciendo el estrés. Y casualmente, y no es casualidad, Annalise, empezó hace 25 años cuando traían el peso de la construcción de una casota, güey. Su proyecto de vida de ellos. Y algo pasó ahí. Dime, ¿qué pasó ahí? Él ya no pudo estar dando para la casa, empezaste a dar tú más. Fíjense bien, la estaba regando, ¿eh? Ya me, ya me está regando. Tengo que reconocer, la estaba regando yo porque yo debí de haberme ido desde ese momento ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Y que ya le está cayendo el 20, dice. Platica. De esa casa, ese terreno me lo dieron en donación, una hermana. Y luego dijo, dijo mi mamá que siempre no. Y me lo cobra y me dice, pero que lo pagas en un mes, cuando yo no tenía para pagar. Y tuve que pedir al banco, hace 20 y tantos años que era, cuando la devaluación cayó, que estuvo a punto de perder lo que habíamos hecho. Eso fue, y págame, y yo no sé cómo le hice, porque fui yo la que le hice. Conseguí el dinero, y terminé, bendito a Dios, pagando, pero fui yo la que consiguió que se pagara todo. Con mis estrategias, con mi, ¿sí? ¿Y tú qué esperabas ahí? Fíjense, vamos bien. Primero hay una desilusión también de tu hermana, porque no te lo cobró a la mera hora. Pero aparte, aparte, hay un tema. ¿Qué esperabas que pasara, que no pasó? Que ya es obvio, pero quiero que tú lo digas. ¿Qué esperabas que hubiera pasado ahí? Que me hubiera esperado, oye, no me hubiera presionado tanto, porque luego él le dio un infarto. ¿A quién? A mi esposo. Ajá. Por ese motivo, ese estrés o tanto. A ver, a ver, pero espérame, ¿eh? Entonces no va a ser tu marido, va a ser tu hermana, eso es lo que me estás diciendo. Pero yo no lo creo, te voy a decir por qué. Porque no vives con tu hermana. ¿Dónde está tu hermana ahora? Perdimos toda la relación desde hace 25 años. No se lleva. Fíjala, ¿eh? Porque creo que también puede ser tema, pero vamos a ver. Desde hace 25 no se habla. No, no. ¿Desde ese tema? Desde ese tema. Eso fue para romper completamente. Ok. Muy bien. Pues me estaba metiendo gol, autogol yo solo, ¿eh? Fíjense bien. ¿Tienes ganas de ver a tu hermana? Para nada. ¿Segura? Segurísimo. Nada. Ha habido oportunidad y no quiero. ¿Te hizo más cosas? ¿Te hizo más cosas? Por poco se mueve mi marido a consecuencia de ese. Ese es el tema entonces. Porque ahí está el gran estrés y además está el tema de su marido y de su hermana. Que la adoraba. Bueno, entonces te dolió. Muchísimo. Ok. Muy bien. Ok. Entonces estábamos buscando la falta de apoyo con tu marido. Estábamos buscando el abrazo con tu marido. Estábamos buscando también, que eso empezó hace un año. La desilusión, que igualmente se programa ahí, es el mismo brazo. Porque en el derecho siempre va a ir todo lo que no son ni padres ni hijos. Siempre en el derecho. Ni padres ni hijos. Ajá. Entonces tu hermana entra ahí. Tu marido también. El del tieso, ¿cómo dijo? ¿Qué era? El tieso. El engarrotado. Ahí entra. Entonces, mira, si ahí empezó el estrés. Entonces, estamos hablando en términos de apoyo. Porque tu hermana, a lo mejor ya como apoyo, te lo retiró. O dijiste, oye, apóyame. Finalmente casi muere tu marido. Y bueno, es eso. Pero lo que a mí me llama la atención es que si tú traes todavía el dolor, quiere decir que el estrés lo sigues haciendo. O sea, si el dolor está, tú sigues haciendo estrés. ¿En dónde estás haciendo el mismo estrés que no te están apoyando o que no están cumpliendo la palabra? Por ejemplo, me estoy yendo a las dos cosas que viste con tu hermana. No me dio el apoyo que me había prometido. No cumplió su palabra y me retiró su apoyo de jalón. Y hubo alguien que hubo un problema fuerte por eso. ¿En dónde ahorita crees tú que pudiera estar haciendo el mismo estrés? A lo mejor no que esté pasando, pero con miedo a que pase. No me vaya a quitar su apoyo. ¿Ahorita? Yo no me iba a jubilar porque estaba esperando un puesto mejor para jubilar con las cantidades. No, 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 no. Pero a ver, dime. Y tampoco se dio. No, 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 no me cumplieron con lo que me habían dicho. Entonces yo ya tomo la decisión de jubilarme y no esperar más. Ok. Muy bien. Y ahí te sube el dolor. Te lo vuelve a activar. Comenta que estás haciendo mención. Sí. Ajá. Entonces mira. ¿Por qué? Porque hay un tema en donde quedaron de apoyarte y no te apoyaron. Que dijimos desde el principio que es en términos de apoyo. ¿Se acuerdan? Y me dolió muchísimo. ¿Se acuerdan? Sí te dolió. No, de hecho, eso va a ser hasta cíclico. Porque si te sacamos cuentas, yo te aseguro que estás repitiendo el evento de tu hermana. Mira, fíjate bien. Te lo voy a demostrar. ¿Qué edad tenías? ¿Cuándo? Me quedamos hace 25 años. Bueno, ahí está la cuenta. 25. 33. ¿Ahorita tienes? 58. Que finalmente, tres. Me explico cíclico de alguna manera. Y si le buscamos, a lo mejor hace tres años, si me explico, o seis. O sea, tú los vas a vivir en seis, tres, seis, nueve, por ejemplo. Los temas de ese tema. Y por eso hablamos del dedito chiquito de la desilusión. Porque al final hay una desilusión. Y de alguna manera lo vives en esos términos. Pero vamos viendo. Tú no dejaste de tener dolor y volviste a tener otra vez ahora. Samás se te ha quitado el dolor. Samás se te ha quitado. Entonces, ¿con quién? Fíjate bien. ¿Con quién? Tú tienes el estrés constante. Fíjate, ya encontramos, ¿eh? Ya va a estar todavía más sencillo. Porque ya sabemos que estamos buscando personas que quedan, no cumplen, y te retiran el apoyo. Te quedas sin apoyo. Y tú tienes que cargar con ese peso. Y salir adelante. Hasta vibra con el tema. ¿Se fijan? Porque lo he logrado. No, yo no sé, es que ese es tu tema. Y tiene que ver con el trabajo. Y la carga, el apoyo. ¿Sí? Ok. Ahora vamos. Dime con quién. Bueno, a lo mejor. ¿El que no te apoyó fue tu jefe? Amigos. Amigos. Se decían amigos, porque yo me di cuenta que esos no son amigos. No, está bien. Pero él fungía como tu jefe, ¿no? No, no. No, él estaba en otro lado. Políticos. Ah, ok, ya. No, no voy a ser, si no. Sí, sí, no. Hay una clausura del changarro mañana. Bueno, muy bien. Entonces, quedaron de apoyarte y no te apoyaron. Muy bien. De hecho, ni digas dónde trabajabas, ¿eh? Pero bueno. Entendemos que es una independencia y que ahí paró en el gobierno, que te pueden ayudar, porque no se dio. Dime entonces, porque puedes estar en una fase de reparación de todo el estrés que hiciste, esperando ese apoyo y por eso te subió el dolor. ¿Sí me explicó? Puede estar, porque sigas esperando el apoyo. Pero si nunca se te ha quitado y ese tema de la jubilación es, pues a lo mejor de cinco años para acá, de cuatro, de cinco. Entonces, todo lo demás tiempo, si estaba el dolor, ¿dónde estabas haciendo el estrés? Entonces, ¿quién, quién te promete cosas? Fíjate bien dónde está el tema, ¿eh? Escúchame. Te promete cosas, a veces no las cumple y tú tienes que sacar la casta. Promete cosas, a veces no las cumple. Que ese es su tema, ¿eh? Y ella tiene que sacar el lomo, dijiste, o partirme el lomo, ¿ok? Pero siempre salgo adelante, me dijiste. Prometen, apoyo, no cumplen y acabo yo sacando la casta. ¿Quién es? Ahí hay alguien. Pero es alguien o son muchos. Es que tú vives la vida en esos términos. Entonces, probablemente hasta a mí ahorita me está diciendo, este cabrón me cobró. Me dijo que me iba a ayudar con mi hombro y me va a estar dejando. ¿Sí me explico? O sea, ese es tu tema. Y de hecho, para ti, toda la gente tú la mides en esos términos. Me va a apoyar, va a cumplir, no va a cumplir. Ese es tu tema de toda la vida. Pero tú crees que así son todos, pero ese es tu tema. O sea, soy yo. Ah, claro. Son mis creencias. Claro. Y ahorita vamos a ver de dónde vienen, ¿eh? Que es ahí donde vamos a buscar el programante. Pero ahorita yo estoy viendo, leyendo cuál es como tu forma de ver las cosas de vida para detectar después dónde se programó. Pero ahorita no pienso en el pasado, vamos ahorita. Sí, puede ser muchas personas, pero el dolor aparecería y se quitaría. Si, por ejemplo, en el trabajo me fallaron otra vez, se me quitaba el dolor. Ay, ya estoy relajada, ya no lo vi, este cabrón me ha quedado. Y duraría meses sin el dolor. ¿Sí? Pero si lo traes activo, es alguien que ves frecuentemente. Y aunque a lo mejor te cumpla, tú siempre tienes miedo a que no te vaya a fallar. Para mí puede ser eso. Pero tiene que ser muy frecuente. O sea... Pues el único que puede ser mi esposo, es el que tengo en un lado y es el... Sí, a mí me suena que es él, pero yo no te lo quiero decir. Ya, ok. Pero ¿te resuena que él te haga vivir esa emoción? Al menos que siempre te mantenga en la duda de que si se va a lograr o no. Sí, sí, porque él todo es indeciso. Dice, él es el hombre del mañana. Todo lo hace mañana y mañana y le digo, o sea, te va a acabar la vida y te digo que hagas esto y no lo has hecho. Y sí, me desespera eso. Te desespera. Hablo de cosas súper insignificantes, de arreglar una llave, pero yo no sé qué es todo. Entonces, no va, lo hace y sacas tú y empiezas a hacerlo. O tengo que contratar o hacerlo yo. Ajá, hacerlo tú y no quieres. Cansa. Cansa. Es más, te puedo decir. Fíjate bien. No me contestes así, rápido o no. Analiza y esta pregunta es para ti aquí adentro. ¿A ti te hubiera gustado no trabajar? No. ¿No qué? Sí, me hubiera gustado trabajar. No me hubiera gustado no trabajar. No trabajar. ¿Y a ese ritmo? Sí. Es que soy hiperactiva. Ok. ¿Te gusta eso? O sea, me gusta la... Sí, ok. Bueno, muy bien. Pero de que cansa, cansa. Cansa. Ok, bueno. Mira, ya tenemos el tema. Tu marido te reactiva esa emoción de que, pues, no quiero decirlo así, público, pero no cumple, pues, como en las cosas a lo mejor. No de chamba, el chivo lo da. A veces menos, a veces más, pero cumple. Es cumplidor, pero ya está tieso. ¿Cómo dijimos? Ya notado. Bueno. ¿Cómo decimos que hemos tieso? ¿Cómo era? Engarrotado. Engarrotado. Muy engarrotado. Muy cumplidor. Pero, a veces, de alguna manera, a lo mejor, en términos de lo que le corresponde, fíjate en cómo sigue siendo el mismo tema, pero visto de otra manera. En términos de lo que le toca como hombre falla, como su palabra de hombre, su palabra y lo que le corresponde a él en ese rol falla. Y acabas haciéndolo tú. Y acabas haciéndolo tú. Que ese es el tema. Porque tu hermana, ¿por qué falló? Acabaste haciéndolo. Fíjate. Tu hermana te falla, a la vez tu marido no se hace y acabas haciéndolo tú. Siempre. Entonces, solución, me duele para no acabar haciéndolo yo. O sea, si me duele. ¿Y el mecanismo de defensa? Sí. O sea, la solución es yo no lo quiero hacer. Me duele el brazo, no lo hago. No debería hacerlo. Mira, no es que lo hagas o no, sino que tú le estás pidiendo a tu inconsciente que no lo quieres hacer. Y tu dolor de brazo es para no hacerlo. Yo no lo quiero hacer. Y hay una incongruencia porque lo haces pero no lo quieres hacer. Y hablas en términos de como de sacar la casta. Fíjate bien, y vas a ver qué es eso. Porque te voy a transportar, búscame una emoción con tu padre. Ya se te vino, mujer, pero en chinga. En donde él haya quedado en algo contigo. O en la casa. No la cumplió. Y tu madre o tú o alguien más tuvo que sacar la casta. Que ese es tu tema, ¿eh? O a lo mejor en los términos generales siempre de trabajo. Algo que tu mamá tuvo que sacar la casta. Mi papá muere así de un infarto y... Eso que me puso en la mente ahorita. Y mi mamá tuvo que... Pero mi mamá ya era más grande. Y tuve que... Para, para, para. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué edad tenías tú? Veinticuatro, ¿verdad? Y empiezas a trabajar. Veintitrés. Sí, empiezas a trabajar. Fíjense cómo es el tema, ¿eh? Y sentías veintitantos. Veintitantos. Que no te tocaba... No, pero yo ya quería trabajar. Entonces él muere, coincide que muera. Ojo, ¿eh? Porque como estamos hablando de emociones. Esas son más profundas. Sí. De querer, yo quiero ir a trabajar para comprarme ropa. Pero no para mantener mi casa. ¿Entiendes? Al principio sí es así. Ah, ya voy. Entonces tú tienes... ¿Se fijan cómo es su tema? Y lo está repitiendo cíclicamente con todos, con su marido, con su hermana, todo. ¿Me quedan mal? ¿Me quedan mal? ¿O pasa algo que yo acabo poniendo? Yo. Haciendo, siendo yo la responsable y sacar adelante. ¿Y ese sacar adelante es? Ajá. Tu carga. Acabo haciéndome cargo. Yo, ¿qué es tu palabra? Yo me hago cargo. Yo lo cargo. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Sí. Y esto se programa ahí. Cuando muere tu papá y te cae todo el peso encima de esa carga que tú ahora tenías que resolver. Y ahí se programa. Pero siempre hay dos eventos. Si te toca venir al seminario de formación, vas a ver que siempre hay dos eventos. Uno que programa, pero no aparece la solución. ¿Cómo se llama? La patología. Sí, el síntoma. Y el otro que desencadena, que es donde aparece ya el síntoma. Entonces, ¿dónde está el síntoma del tamaño? Fíjate bien. Fíjense bien cómo hasta en ese tema tiene que ver. Muere su papá. Simbólicamente se cae la estructura de la casa. Se viene abajo. Pasa el tiempo. Tú vives inconscientemente con el estrés de que no se caigan las estructuras porque me va a caer a mí el peso. Te casas, empiezan a construir una casa y empieza esa casa con riesgo a de qué? Que se caiga. Que se caiga. Y ahí es donde tú ya cargas con todo ese peso para que... Y es ahí donde estás viviendo el tema, que tú sostienes esa estructura de casa o no quieres que esa casa se caiga. Y por eso es que tú trabajas y eres bien luchona. Allá ya te está. Luego viene la devaluación. Yo sigo con esa deuda y me quieren quitar la casa. Se me vuelve el peligro de caerme la casa. Porque tiene la devaluación y siempre me quedó de casa, de perder la casa. Entonces me tengo que movilizar. Se fijan, pero ella, no su marido. Por eso aquí el tema es su marido. Porque ella, me tengo que movilizar. Se te hacen palabras de una mujer, en términos normales. Yo no digo, fíjate bien, hermosísima criatura de Dios. Aquí no vamos a hacer un juicio y lo vemos en el seminario. Que por eso enfermamos. Porque hacemos juicios. Ella enjuició a su madre. Finalmente la enjuició. Igual a su padre por haberse muerto, probablemente. Y haberse dejado la casa, la carga. Y a su madre por también dejar la carga de una niña de veintitantos años. Esa es la carga que traía a cargarnos de entonces. Pero finalmente, yo tengo amigos que la mujer trabaja y el hombre cuida a los niños. Que no es tu caso. A mí se me hace bien eso. A mí se me hace perfecto. Mientras mantenga la estructura de un hogar, estén unidos juntos. A mí se me hace que pare. Está padre. Cada quien en su rol. Cada quien está en su rol como mecanismo y funciona bien. Está perfecto. Además, yo no soy quien para decir si está bien o está mal. Yo siempre pregunto, ¿para ti está bien? Sí. Entonces, para mí, también. Y para el mundo, también creo que también. Entonces, así es. Pero no son palabras en la normal, en la lógica común, general. Que una mujer teniendo marido diga, se vino la devaluación y lo tuve que solucionar otra vez. Porque es su tema. Ella desde niña, veintidós años, enseñó a que ella tiene que cargar cuando hay broncas fuertes. Sí. Muy fuerte. Solucionar los problemas de los hermanos mayores de toda índole terminaban conmigo. Yo tenía que solucionar. Bueno, mira, esa parte de tu ser paternal, y por eso eres una persona con autoridad. Porque tú paternas, no maternas. ¿Por qué paternas? Porque tú no fuiste paternada. Cuando tú no estás, eres paternada, tú ves esa necesidad en los demás, aunque no la tengan. Entonces, tú vas a hacerte el papá de todos. Tú eres el papá de todos. Tú eres el papá de todos. Y yo sé que te estás haciendo sentido. Porque tú vas, antes de preguntar, ya estás haciendo la de papá con tu mejor amigo. O con tu compañero de trabajo. Yo te lo soluciono. No, mira, así está. O sea, ¿qué es el papá que hace? Es el que genera las estrategias, trae la lana, mata al mamut, lo trae a la casa, toma decisiones. Lo que hace es la autoridad. Entonces, tú, como hubo carencia de autoridad, tú sabes que eso se siente muy feo. ¿Sí? Duele. Cuando tú ves a alguien, tú crees que él tiene esa necesidad. Que es tu proyección, ¿eh? O sea, la falta de tener a un papá. Mi papá era deportista, era luchador. Y él casi nunca andaba de gira. Y yo adoraba a mi papá. Sí, claro. Pero lo veía cada mes que llegaba. Es que no fuiste paternada. Por eso te digo. Entonces, tú, aunque él haya tenido papá y todo, tú ves esa necesidad y tratas de cubrirla en automático. Porque como eso duele. Te digo porque ese también fue mi tema, ¿eh? Yo también quise ser papá de todo uno. Entonces, yo sí tuve papá, pero a lo mejor no fue como yo quisiera. Que es lo mismo de no ser paternado. Entonces, yo andaba haciéndola de papá. O juzgué a mi papá porque no era buen papá con mis hermanos. Y yo la hacía de papá bueno con mis hermanos. Y empecé a paternar. Pero finalmente hay juicios, ¿eh? Y cuando hay juicios, siempre hay condenas. Yo me condené a cargar con muchas responsabilidades que no eran mías. Es tu tema. Sí, 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 te está cayendo. Pero es un tema tuyo nada más. Tú no tienes por qué hacerte cargo de nada. Hasta de los vecinos. Bueno, sí, sí, sí. Sí, 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 así es. Tú tienes que soltar eso y dejar de enjuiciar esa situación donde no fuiste paternado. Porque finalmente así fue. Y eso te hizo una mujer fuerte y guerrera. Y agradece. Pero finalmente es tu proyección de tu necesidad con las demás. O sea, yo creo que él no fue paternado. Entonces, yo como se siente muy feo, yo voy a tratar de que no sientas feo. Y voy a ser la de papá en cuanto me ponga delante de ti. Y él a lo mejor se va a aprovechar de ti. O a lo mejor va a decir, es que ese me iba pata. Y se va a ir, te va a tachar de loca. Otro va a aceptar tu ayuda bien. Y como no fue a lo mejor paternado, se va a dejar paternar por ti. O sea, vas a vivir diferentes historias. Pero tú siempre en la situación de paternar. Siempre tú parada en ese lado. ¿Correcto? Igual si fueran maternal, pues es porque no fuiste maternado. O sea, para los demás que se vayan ubicando. Ay, yo la he hecho de mamá. Porque quizá juzgué a mi madre. Te viene ahorita a la mente decirte, quiero gritarte, ya me cansé. ¿Ahorita quieres venir a mí? ¿Ya te enfadé yo? No, no. Ya me cansó esto que me estás diciendo. Sí, es cierto. No, no. Suelta, pues. Suelta. ¿Y cómo? Suelta. ¿No? Mira, piensa que ese puede caer si tú no lo cargas. Que ese es tu tema. Y por eso lo ves reflejado también en la columna, en los cervicales. Y lo vas a llevar al centro de la columna. Porque es la parte más gruesa de tu espalda. Y como estamos hablando de temas que aparentemente son leves. Pero no son leves. Son del tamaño de una casa. Entonces tú lo vas a llevar a la parte más ancha de tu columna. Que es donde soportas el mayor peso. Entonces tú vas a ver afectado tu columna si te sigues haciendo cargo de cosas que no deberías de hacerte cargo. Por un lado sigues cargando cosas pesadas que a muchas ni te corresponden y por otro lado te quejas del dolor de tanto cargar. Fíjate bien cómo estás en la incongruencia. ¿En la incongruencia? Sí. ¿Sí? Aunque haya dolor cuando ves que dices tú soy indispensable y necesitan ahí. Nadie es indispensable para nadie. Lo que pasa es que tú te creíste que eras indispensable desde niña y te hiciste cargo de tu casa. Y de hecho la situación, si ayudaste y todo, pero si no hubiera sido tú, hubiera sido tu madre. Y si no un vecino. Y si no tu mamá se hubiera hecho un novio. Si no hubiera llegado Superman, el amigo de tu papá, otro luchador y se hubiera hecho cargo. ¿Entiendes? Tú lo solucionaste muy bien. Eso está perfecto porque te ha llevado a ser la mujerona que eres hoy seguramente. ¿Sí? ¿Para qué precio? Al precio de tu salud. Ojo, ¿qué tienes que hacer? Yo no te estoy invitando y va para todos. ¿Dejar de ayudar? ¿O seguir ayudando? No lo sé, esa es decisión tuya. Lo que sí yo te puedo decir. Te puedo invitar a que dejes de ayudar. Hacerte cargo más bien. Sería la palabra. De cargar cosas. O síguete haciéndote cargo, pero no con la emoción de que tú no deberías de hacerte cargo de esto. Que fue con la emoción que viviste cuando murió tu padre. Muere. Yo no debería estar haciéndome cargo de todo esto. Pero sí puedo. Soy una chingona. Y sí. Pero no manches. O sea, inclusive a lo mejor con miedo, etc. O lo haces y lo haces con amor, sin sentirlo como una carga que te va a caer la casa encima. O lo sueltas. Yo te aseguro, te voy a decir una cosa. Que ahora que tú ya no estás trabajando, va a bajar tu dolor. Bueno, a partir de además de ahorita que estás tomando conciencia de dónde viene, que si va a caer la casa, que hay un programante, que fue cuando murió tu papá que se cayó la casa. Y que tú has sacado siempre, has puesto la columna para sostener la casa en pie. De hecho, aquí también mi amigo, es muy estructural. Eres tan estructural que te casaste con un arquitecto. Fíjate bien. Porque tú vives, y lo hemos platicado, ¿verdad, amigo? Tú vives la vida en términos estructurales. Que todo esté cuadrado. De hecho, él es arquitecto y él hace estructuras para puentes. Y sus problemas de él, ¿sabes dónde lo refleja? En la estructura, en la columna. Y es ahí donde tú lo llevas. Tú lo vas a querer todo bien. Y ¿sabes qué? Tú vas a sostener, y te lo dije hace mucho, ¿verdad? Tú vas siempre a tratar de que no se caiga la estructura. Entonces vas a poner la columna para sostener la estructura. ¿Cuál es la estructura para ti o para el inconsciente? El hogar, ¿te acuerdas que lo vimos? La casa, que no se caiga. Y por eso vas a llevar a lo más ancho de la columna, que es el mayor peso. ¿Estamos? ¿Te hace sentido? Ok, entonces suelta la emoción. Yo no digo, tú decides si lo sigues haciendo o no. Detrás del dolor de huesos, fíjense bien, siempre hay desvalorizaciones. Alguien nos hizo sentir que no valíamos. Porque si nos quisiéramos, porque detrás de eso hay una recompensa secreta, hermosa. Una recompensa secundaria. ¿Cuál es? Que te acepten. Satisfacción. Reconocimiento. Es claro, y cuando no te lo dan andas bien deprimida, y cuando te lo dan te sientes bien chingón. Y, no, es que harías sin ti. Y se siente uno don chingón. Toda la vida dolor de espalda baja. Dejé de estar cargando cosas que no me correspondían. Y se mejoró. O si lo hacía, lo hacía ya con amor. Y preguntándome si yo de corazón realmente quería hacerlo o no. Pero ya no, porque si yo no lo hago se va a caer. No tengo. No, si yo no lo hago va a aparecer alguien. O alguien que no se está haciendo. Si tú te tienes que salir a hacerte cargo, es porque alguien no se está haciendo cargo, mujer. Entiende eso. Entiende eso. ¿De quién te tienes que hacer cargo tú? De mí. Es correcto, que no lo estás haciendo. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. No lo estás haciendo. Pero ya empecé con eso mismo. Muy bien. Y no lo dejes así como será. No lo dudes. Empezaste cuando se te iba a caer en tu casa. Y empezaste con dolores de espalda. Entonces, no lo dudes. ¿Sale? Una pregunta. Sí, dime. En el caso específico de su análisis que está viendo con respecto a su planteamiento, el ser con esa línea de responsabilidad y que el llevarlos a cabo es lo que ha venido teniendo trascendencia en su persona. Si pudiera continuar haciendo el análisis, pero sugiriendo cómo puede ayudar. Él la ayuda solamente como consejera de cómo puede resolver la familia o la gente. Mira, David. Lo importante es cambiar la emoción. Porque si ella ayudara. Mira, hay mucha gente que ayuda. Más que ella que no le doy la columna. Estoy de acuerdo. Pero cuando es un perdita en el mercado, es como lo dices a mí yo, de cuadrado. No de cuadrado, sino de perfeccionista. De perfeccionista. Claro. Pero cuando te quitas cosas, que una de ellas es el ego. El ego es el que te hace querer sacar la casta, claro. Sacar la casta. Si te quitas el ego y sigues pensando en cómo ayudar, pero sin tener que encontrar el reconocimiento. ¿Sí me explico? Sí, mira. Lo más importante. Es como decir, traes este problema. Yo lo veo así, pero creo que lo resuelva de esta manera hasta ahí. Sí, puedes dar un consejo. Pero sobre todo, David, y lo más importante es dejar de sentir las situaciones como cargas. ¿Y la emoción? La emoción es esa. Califícame la emoción. La emoción yo dejaría de sentir que es una carga. Inclusive hacerme cargo de mí es una carga pesada. ¿Sale? ¿Sí? Y aparte, hacerme cargo de los demás. Tú lo vas a entender. Vas a ir razonando todo a raíz de esto y vas a empezar a tomar decisiones. ¿Qué quieres hacer y qué no? ¿Qué te corresponde a ti que no? ¿Sale? Y lo que hagas, hazlo siempre con amor, sin esperar reconocimiento, que esa es otra. ¿Quién más? Gracias. De nada. Les dije que estaba larguito, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Quién sigue? Vámonos rápido. Échale. ¿Quién va? Sin miedo. Ella tuvo que contarme cosas, pero no todos tienen que. Además, no me dijo nombres ni nada. No se preocupen. No se preocupen. No. No.